La opinión de Estamos hablando de básicamente tres cosas muy importantes que se lograron con la aprobación de este documento que malamente ha sido catalogado como ley mordaza o como un intento de censura de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lejos de haber censura en el espíritu de este documento, se nos garantiza por primera vez en la historia tres cosas muy importantes. La primera, se le va a exigir a cualquier medio de comunicación electrónico que tenga una política definida para diferenciar entre aquello que es información, aquello que es opinión y aquello que es publicidad. Esto no es menor porque estamos hablando de algo que históricamente ha estado muy mezclado, ha estado muy revuelto y que de hecho ha servido para que medios de comunicación que tienen importantes intereses que proteger y para ello han logrado coludir a personajes políticos, han logrado históricamente mezclarlos de manera que han confundido a sus audiencias. Esto va a ser ahora un poco más difícil para ellos porque debe ser muy claro en qué momento un medio de comunicación nos está proporcionando información, en qué momento va a darle voz a personas que van a vertir su opinión y en qué momento irán a espacios en los que se venda publicidad. Otra cosa importantísima es algo en lo que el sistema jalisciense ya va un poco más adelantado. El sistema jalisciense ya tiene un defensor de las audiencias, eso nos da mucho gusto por Jalisco, pero ahora eso va a ser algo que deben hacer todos los medios de comunicación en México. Además de ello, por supuesto, todo medio de comunicación deberá tener un código de ética que regule su comportamiento, que regule su manera de actuar y que le permita saber a sus audiencias cuáles son sus valores y criterios para decidir qué van a poner en sus pantallas o se va a escuchar en sus frecuencias.